Black Clover Black Clover es aquel anime que criticas con mucha severidad y poco a poco demuestra lo contrario. Empezó con el apodo de la copia mágica de Naruto y en los últimos arcos demostró que de Naruto no tiene absolutamente nada, solo elementos que todo anime shonen tiene. Hace tiempo le hice un top 5 de momentos épicos con la esperanza de que el anime acabe debido a que no se sabía si culminaría en el arco del bosque de las brujas o si acabaría en el arco de los caballeros reales. Pero le confirmaron 100 episodios más así que debido a que tendremos Black Clover para rato, es momento de mencionar otros 5 momentos épicos en la historia de Asta y su sueño de ser rey mago. Sin más ni más, comencemos. Noel Silva siempre ha sido una maga con muchas falencias, las cuales crecieron debido al repudio que recibió por parte de sus hermanos. Pero todo empezó a cambiar en el momento que ingresó a los toros negros. Poco a poco empezaría a destacar dentro del escuadrón y un momento destacable de ella es este. Cuando se le otorgó una misión secreta a los toros negros para buscar una piedra mágica en el templo submarino, Noel y sus compañeros se toparían con Beto, un integrante de la triada maligna de Ojo de la Noche Blanca. Beto derrotó sin muchas complicaciones a varios integrantes de los toros negros y a dos guerreros del templo submarino, entre los cuales destaca Cajono, la primera y única amiga de Noel que no formaba parte de los toros negros. Noel no estaba dispuesta a ver cómo Beto iba a matar a su amiga y en un arranque de ira, ella activa un nuevo hechizo, el rugido del dragón del mar, y con ello derrotó parcialmente a Beto. No lo debilitó como se esperaba y de igual manera no lo iba a hacer, pero por lo menos salvó a su amiga, y ese significado vale mucho en este episodio. Juno es el rival de Asta, y desde que comenzó el anime nos mostró que como él no hay otro, siendo plebeyo pudo demostrar un poder particular, y este creció cuando Juno fue elegido por Bel, el espíritu del viento, y con ella aprendió un secreto, una nueva habilidad, que se suponía iba a usar contra Asta en la final del examen de selección de caballeros reales. Sin embargo, por azares del destino, se tuvo que enfrentar a Rill, un capitán de orden, y al verse en complicaciones, Juno activó el Spirit Dive, un hechizo que fusionaba parcialmente su cuerpo con el de Bel. Luego de demostrar ese hechizo, Juno demostró ser un oponente formidable para Rill, aunque no logró vencerlo, pero pudo hacer que Rill involuntariamente, destruya su cristal, y con ello, la victoria sea para Juno y su equipo. Lo destacable de este momento es la música, el estilo de dibujo similar al de la batalla de Asta contra ladros, y sin duda, lo entretenido que resultó ser el hechizo de Juno puesto en práctica. Durante el examen de caballeros reales vimos todo tipo de enfrentamiento, pero uno en particular llamó la atención por el final que casi se iba a cumplir. Finral enfrentó a su hermano Langris, y a pesar de darlo todo, este resulta herido por los ataques letales de Langris, quien no satisfecho por eso, decide dar el golpe final, sin importarle la vida de su hermano, y todo por ciertos traumas que, en su momento, le nublaron la mente. Sin embargo, antes de bajar el brazo, tres integrantes de los toros negros evitan que Langris le haga algo a Finral, y cada uno le advierte de distintas formas que su actuar traería consecuencias. Langris, nublado por la ira, minimizó el hecho de que casi iba a matar a su hermano, y que casi recibiría el contraataque de todo el escuadrón de los toros negros presentes. Sin embargo, aquí no acababa la cosa. Luego de recibir una advertencia del rey mago, Langris reta a Asta y a su equipo a un duelo para pasar a la siguiente ronda en el examen de caballeros reales. Este duelo de equipo se convirtió en uno contra uno. Asta quería enseñarle a Langris a no infravalorar descaradamente los esfuerzos de personas como él o sus amigos. Langris quería demostrar que tanto él como la realeza tienen la potestad de pisotear a las personas. Aunque el duelo fue parejo, en un momento Asta trata de activar la forma oscura, mientras que Sora lo protege al percatarse de una vez y para siempre que no todos los caballeros eran como Langris. Asta era la prueba. En un momento cuando Sora está a punto de ser acabado por Langris, Asta activa la forma oscura, y luego de un intercambio de palabras, Asta le demuestra a Langris de la manera más osada que los plebeyos también pueden destacar. Aunque Asta derrota a Langris y logra romper su cristal, el suyo también se rompe al mismo tiempo, y esto da como resultado un empate con sabor a victoria. Nadie negará que Asta demostró que todos sin importar la clase social pueden destacar, aún sin magia. Durante muchos episodios, Gauche, Grey y Gordon no tuvieron tiempo para destacar o para demostrar su importancia en la obra del maestro Tabata, pero este puesto demuestra que no por nada también son toros negros. Luego de ciertos eventos, la base de los toros negros es atacada por Rades, Baltos y Sally, integrantes de Ojo Maligno de la Noche Blanca. Ellos derrotaron sin mucho esfuerzo a Gauche y sus compañeros, pero Gordon y Grey no se dieron por vencidos y decidieron contraatacar. Para fortuna de ellos se les unió Henry Legoland, el primer toro negro, y amo de la base de los toros negros. Por primera vez ayudó a sus compañeros debido a que ya se sentía mejor gracias a que acumuló mucha magia para moverse. Los cuatro hicieron su mejor esfuerzo y combinando magia pudieron derrotar a Rades, Baltos y Sally. Aunque no pudieron proteger un elemento que traería consecuencias a futuro, pudieron mantenerse con vida y de cierta forma proteger la base de los toros negros. Un momento que tanto en musicalización como animación dieron mucha epicidad al espectador. Hasta Iyuno por azares del destino conocieron a Leech, el líder original de la tribu de los elfos. Nuestros protagonistas sabían que para escapar de la trampa mortal en la que se mintieron involuntariamente, debían pelear con sus formas mágicas. Juno con su Spirit Dive y Asta con la forma oscura. Sin embargo, ni con esas habilidades consiguieron derrotar a Leech, y este sin problemas vence a Asta y entretiene a Juno. Pero Juno aplicó una trampa sin que Leech se diera cuenta. Pero para infortunio de Juno, Leech de alguna forma adivinó el ataque, y con la espada que le robó a Asta, absorbió ese poder. Aunque esto lo dejó indefenso, es en este momento en el que Asta despierta, y con su forma oscura va a dar la estocada final junto a Juno. Solo tenían una oportunidad, y juntos la aprovecharon. O eso parecía. Leech consiguió zafarse de su situación, pero por algún descuido, él soltó una de sus espadas, y esta fue adquirida por Asta. Acto seguido, Leech activa el poder que absorbió de Juno, y lo dispara contra su creador y Asta. A pesar de ser un hechizo muy potente, este solo dejó inconsciente a Asta. Y mientras descansaba, su grimorio poco a poco convertía la espada de Leech en una espada antimagia que Asta aprovecharía en el futuro. Este episodio es épico por varias cosas. Primero, por ser el episodio 100 del anime. Segundo, por restituir dos músicas de fondo que en el anime pasaron desapercibidas. Tercero, porque la animación del momento, el ambiente, los openings y el ending cumplieron con su parte para regalarnos esta hermosa pieza visual. Aunque no le ganaron al villano, por lo menos dieron el primer paso, y a estas alturas ya todos sabemos el por qué digo esto. Listo chicos, eso fue todo en este video. Aunque no soy mi fan de sacar secuelas de videos, salvo ligeras excepciones, Black Clover lo merecía. Les dejaré en la descripción unos videos sobre este anime por si quieren verlos, incluyendo la primera parte de este video. Ahora es momento de continuar con las famosas reglas del canal. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video, y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!